¿Por qué el negro? Pierre Choulage lleva los últimos 40 años de su carrera escuchando la misma pregunta y siempre responde lo mismo. Porque sí. Este 24 de diciembre el genio francés cumple 100 años y lo celebra sin renunciar a ese estilo que le ha hecho mundialmente famoso y junto al color que, para él, está lleno de color. Para mí el negro es mi infancia, confiesa Choulage. Cuando era niño me ofrecía muchos colores para dibujar. Pero no entendía por qué prefería mojar mi pincel en tinta negra en lugar de usar los colores que alguien me había regalado por mi cumpleaños. Pierre Choulage no solo plasma el negro. También lo manipula, le da forma y volumen, resaltando con ello las muchas y sutiles diferencias de luz que encierra un color y permitiendo así al negro salir de su oscuridad para transformarse en algo luminoso. Para mí el negro, entendido como no color, es otro país, otro campo mental y no una definición óptica. A mí no es el dominio óptico lo que me interesa, sino ese dominio escondido en lo más profundo de nosotros, en el lugar donde apreciamos una obra de arte, confiesa Choulage, uno de los tres artistas cuya obra ha sido expuesta en vida en el Museo del Lufo. Cuando veas uno de mis cuadros, verás la luz que viene de la oscuridad. Es la luz que rebota del cuadro mientras lo miramos. Por consiguiente, el espacio que ocupa el cuadro ya no está sobre el muro. Es la luz de la superficie del muro lo que estamos viendo. El espacio de la pintura es lo que está delante de ella y nosotros que la miramos somos parte del espacio de esa pintura. Pintor, escultor, ilustrador, Pierre Choulage cumple 100 años cargados de obras que le han convertido en el artista francés vivo más famoso del mundo. Larga vida al maestro del negro. El espacio de la pintura es lo que nos inv polluche en el National Public Radio. Gracias.